¡Qué alegría estar en tu casa, mi Señor Jesús! Cada día lo haces nuevo, con ilusión me acerco hoy yo a ti. ¿Qué me querrás decir? ¿En qué misterios de amor me introducirás? Quiero más conocerte, amarte y dejarme por ti amar. Quiero aprovechar este día cada instante que tenga, para apoyarme en tu pecho y descansar en ti. Quiero abrirte con transparencia todo mi corazón. Quiero hacerme mucho más amiga de ti. Mi Señor perdona los pecados que contra ti cometí. Disculpa también las faltas que en este encuentro pueda yo tener. Mucho me consuela tu misericordia y paciencia, y el que sepas que de verdad te amo en mi fragilidad. A veces no sé cómo hablarte, ni qué decirte, ni qué pedirte. Pero tú desde siempre me conoces y bien me entiendes. Gracias te doy por este encuentro que tú mismo bien preparaste. Con cuánta ilusión me esperas. Qué alegría estar aquí. Ya eres mi chare. Pero tú no mire. No te oscute. No te oscute meanu que desde mi